Tema misceláneo 1. Métodos conocidos de ciberacoso. La mayoría del ciberacoso se da por desconocidos. Estos empiezan por pedirle a la víctima que haga algo, que se comunique con ellos, que les dé datos personales, o el acosador obtiene por su cuenta esos datos usando redes sociales, y en algunos casos metadatos contenidos en vídeos y fotos, que revelan la ubicación de la víctima y los lugares en los que ha tomado esas fotos y vídeo. Actualmente es más común que esta forma de empezar un acoso se dé por grupos anónimos de Internet, como el grupo Anonymous, que cada vez que se forma puede integrarse de personas totalmente diferentes de cualquier edad y país. Cuando esto pasa, es posible que la víctima no deje de ver sus cuentas en Internet acosadas, cerradas por cualquier razón y alegando que es por seguridad, puede recibir llamadas de broma las 24 horas del día, pueden enviarle infinidad de servicios a domicilio, de comida, mudanza, fiestas, pero en realidad es parte del ciberacoso actual, cuando se da realmente en serio. Estos acosadores parece poder percibir quienes son más inestables y vulnerables psicológica y emocionalmente, y también físicamente, y también parecen percibir cuando la víctima está pasando por un momento de tranquilidad y bienestar, y cuando se siente mejor es posible que en los casos más graves, cuando los dueños de la casa no están, o cuando están dormidos, asalten y destruyan parte de la casa y sus pertenencias, entren en su casa, y hasta lesionen o maten a sus mascotas. Es un caso complicado en el que la única solución es que la familia, mascotas y pertenencias estén reunidas todo el tiempo hasta que haya pasado un tiempo realmente largo desde que dicho acoso logre esfumarse. Si sigue el acoso, será la familia completa la que tendrá que hacer presencia en internet, en las redes sociales, y denunciar el problema a las autoridades, para que con el apoyo de toda la familia y al expandir sus actividades cotidianas y de trabajo del lado público en el que están atacando a uno o más miembros de la familia, la atención se desvíe a la situación hacia la familia unida como un núcleo de gente de bien y productiva, no a un solo miembro. También se puede poner un rótulo en la casa que diga que están bajo ciberacoso, en este caso acoso real a distancia, y que si ven ese rótulo, significa que no han pedido nada a domicilio, entre otras medidas similares. Gracias. 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 Gracias.